¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en Alan Wake, nuestra quinta parte, y bueno, tengo que seleccionar episodios, porque hubo un problema. Si, creo que nos vamos a ir a la carrera. ¿A ver? Bien. Alice ha sido secuestrada. Alan, ayúdame, por favor. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. Solo puedo contárselo a mi agente Barry. ¡Joder, Barry la matarán! Es mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien del azoteo. El rescate es un manuscrito que en teoría he escrito yo y que se hace real ante mí. Ha pasado tal y como estaba escrito en esa página, tan oscuro. Solo he encontrado páginas sueltas. Quiero, manuscrito entero. En dos días se cumple el plazo. He encontrado las páginas del señor Wake. Buena chica. Episodio tercero, rescate. ¿Cómo demonios pudo hacerse con el manuscrito? No lo sé. Tendrá recursos. Ya te dije que fuiste duro con ella. Escucha, he encontrado un montón de cosas interesantes mientras investigaba. ¿Sí? Señor Wake, soy la sheriff Rieger. Ha llegado el agente Nightingale del FBI. ¿FBI? Está deseando hablar con usted. Venga a la comisaría. De acuerdo. Ahora mismo voy. Vale, no sé, ya lo vimos. Acabemos con esto. ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randall. Soy el dueño. Estamos buscando a Rose, la camarera de la cafetería. ¿Rose? Sí. Buena chica. ¿Quién es usted? Soy Alan Wake. El escritor, ¿eh? Hoy en la radio que estaba de visita. Sí. Le enseñaré su caravana. Rose es una buena chica. Cuando grabé no me salto el parche. Como iba diciendo, Al, he encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico. Este lugar es tremendo. Desapariciones, muertes misteriosas, leyendas urbanas hechas realidad. Y, lo creas o no, la mayor parte ocurrió en Coldron Lake. Bueno, no sé. ¿Dónde estaba la casa de Alan? Los indios pensaban que el lago era una puerta al inframundo. Yo soy creyente, pero no me veré a comulgar con esas ruedas de morir. Sí, vale. El caso es que había una isla ahí propiedad de un tío llamado Thomas Sein. Según algunos artículos que encontré sobre él, era un escritor de renombre. Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro suyo. Sein era muy aficionado al buceo, hasta el punto de que iba a llamar Diversail al lugar. Sin embargo, el volcán bajo el lago entró en erupción en 1970 y Sein se hundió con la isla. Joder. Ah, hostia, un termo. ¿Y no puedes correr ahora mismo? Joder, qué peor. Sí, es increíble. Estaba ahí por la mañana, como si hubiera caído del cielo. Pero haría falta un tornado para levantar algo de ese tamaño. Hemos tenido mucha suerte de que no gastara ninguna caravana. Sí, que lo digas. Si no, no veas que estruvicia. Venga, señor. Lo llevaré a la caravana de Rowe. Voy a... Es decir, lo he caído y he vuelto. No has saltado para que abra esto. Bárbara Jager se ahogó en Coldron Lake una semana antes. Eran amantes. Sí, en el pueblo utilizan a Jager para asustar a los niños. La arpía que hace hecha en la noche. Cosa, señor. De todos modos, Al, estoy llegando a lo mejor. Todos estos artículos los escribió Cynthia White. He preguntado por ahí... Bienvenido a... A... Oh, Dios. Señor White. Está todo metida en la droga. ¿Tan contenta de recibirlo? Rose, ¿tiene mi manuscrito? No pintan a M2, ¿sí? No pintan a M2, ¿sí? No pintan a M2. No tiene nada. Sí, eh... Al... Al qué? Oh... ¡Mari! Juan. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! 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 Chato, ¿me ti? ¿No tengo gozo para detenerla? ¿Debes encender las luces? ¿Qué? ¿Prometí venir a visitarle? ¿Y a su encantadora esposa? ¿Debe terminar lo que ha empezado? ¿Insisto? ¿Debes encender las luces? Encienda la gana. Vuelta al trabajo. ¡Ah! 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 Ya no logro diferenciar la realidad del sueño, pero parece que tengo un editor imaginario que me ayuda. Es una anciana de luto. La llamo Barbara Jagger. Es muy severa. Escribo cada vez más de risa. Mi manuscrito tiene muchas correcciones. La edición cada día es más agresiva y cada vez es más suyo y menos mío. Lo odio, pero sé que tiene razón. Le promete que así podré salvar a Alice. Ella sabe más que yo de esto. Sobre el complejo sortilegio que intento realizar sobre este lugar. Ella ha trabajado con otro escritor en una situación parecida a la mía, Thomas Saint. Parece que el género de la narración va cambiando. Se convierte en una historia de terror. Estoy cerca. Puedo sentirlo. Bueno, ya estáis viendo que está lo que se llama por Thomas Saint. Estos son varios actores de reparto para hacer el modelo que creo que eran. Pero el del centro es el que se ve en todos los vídeos. Por lo menos no me he dado cuenta de eso. Rose me había arrebatado un día. Falta menos de 12 horas para ver al secuestrador. Lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche y pensar algo de camino. A ver. La pistola y la linterna harían desaparecido. Tenía que encontrar la forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder el lugar. Vale. Por el coche. Nos han quitado todo. Armas, linterna, bengalas. A ver. Ahora por aquí, por aquí. Y el coche es de ahí al fondo. No, mirad. Aquí está el colega. Vale, policía. Solo Dios sabe lo que le hizo a esa pobre chica. Soy el agente Nightingale del FBI. Arriba esas manos, Hemingway. Queda detenido. Como mueva un músculo, le vacío el cargador en su puta cara. Y se mueva, es decir... ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Estoy aquí, puto maníaco! Me dolía dejar atrás a Barry, pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador. Déjelo, señor Wei. Vamos, no lo haga más difícil. Vamos, desayunad la zona. ¡Vamos, vamos! Mejor tener cuidado porque a veces saldrá la luz y no nos deberá dar. Si no, nos disparan y nos pueden matar. Señor, cuidado. A ver... A ver, pues a partir de aquí que pasamos por este puente. Aquí con cuidado. A ver... Bien, muchachos. Los ojos bien abiertos. ¿Dónde han ido? Voy a intentar pasar por aquí. A seguir buscando. ¡Desplegado! ¡Aquí! ¡Está hacia arriba! ¡Corre! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! Ya está. ¿Dónde ha ido? ¡Lo he perdido! ¡Están atentos! Ahora mismo esto no es nada. Es decir, vamos a tener... Bueno... Pero lo iba a ir diciendo... Nos van a ir enseñando más armas. Es decir, hemos visto la copeta, la pistola... Y el rifle de caza. También hemos visto la pengana y el lanzabengalas. Le he dado la vino a lo que... Es decir, que aún nos queda... No muchísimo... Es decir, no es que sea mucho, pero tampoco es poco. Está en el punto intermedio. Están atentos. Sí, acabas de volcar un coche. Corre. A ver. A ver. Pongo al control. Están atentos. Aquí estoy concentrado Porque se salió a trocar luz que no me maten Creo que por aquí ya no había peligro De eso Bueno, esta parte ya tenía grabada Pero había unos fallos Como los que había En Fallout 4 en el segundo de los capítulos Y no era de De crea de vídeo, que bueno Eso es pasable Sino que se quedaba Acogido Pero Imaginad 15 segundos Y como no quería eso, pues He decidido rehacerlo y ya está A ver Run Forest El horror estaba en todas partes Rodeándome Los policías no podían hacer nada Iban tras un escritor No tras un monstruo Vale, pues tienes que ir cuidadín, de verdad Ah, fijaos, mira Mata algunos cuervos Pero Los cuervos final Son más que un helicóptero Y lo tumban He visto como menos donde ha chocado Está ahí, no vale Tenemos para ver Y a ver Y a ver Vamos Ahí Ahí Ha ido Allí Esa es la gasolinera Y eso al cielo Que se acerca mucho Se ve horrible Bueno Bueno, creo que aquí podemos encontrar una hoja Bueno, bueno Se puede volar en la radio Aquí James Mulligan Thornton Responde Cambio Aquí Thornton James Hemos detenido a Gwiler y a Rowe Imaginé que la torre de radiodifusión que se alzaba a lo lejos Era de la emisora local Main parecía decente Quizás pudiera indicarme cómo llegar a la mina de carbón Bueno, también nos meten una nueva mecánica Que es la de La oscuridad que me perseguía Trataba de detenerme Objetos inanimados que son poseídos por la sombra Termo Bien Vale, tengo que venir aquí Y como siempre Encender Y encender el motor Venga, ahí Ha encendido Con esto llega luz Y hay que hacer lo que hacemos con todos los enemigos Apuntas con la luz y Lo destruyes Seguimos Vale Por ahora es sencillo Luego tendremos que ir aprendiendo A hacerlo con múltiples objetos más pequeños Y con una linterna Es decir, que es más difícil Pues es lo mismo Una puerta que está ahí Bueno, que da un poco por saco Que un bar Que un barril Y uy No me ha gustado eso Ni nada más Venga, digo aquí Pistola Joder A ver Bien Necesitamos conseguir ya el arma Pero ya de Isofactor Las granadas de iluminación Eran un arma ideal en mi situación Sí Equipa 1, responde Cambio Equipa 1, aquí la serie Tiene Esto me pasa que Tienen que estar muy cerca Si no, no vale Bien Bien Podemos ir perfectamente Esquivándole Au Pero vale Está Es que está cansado El cabrón Eh Por acá Hay una hoja No se vea nada. 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 Eso bien. Aparece el problema del juego. Aparece el problema del juego, no es de la grabación. Esa parte tendrá que cargar algo que no estará bien. No hace mucha gracia que se ponga así, pero bueno. Y la taranga. A ver si me dejaré en paz algún día. Solo me quedan dos granadas y... ¿Qué es eso? No se vea nada. No se vea nada. No se vea nada. No se vea nada. nada ah acción no manda esta una flecha hacia allí Joder, no hay buen esquivar, pues nada, cero, me queda una, a ver, no lo entiendo, nos roca esta, vamos a ir por ahí, no estoy ganando nada, a ver, no había conseguido esta, a ver nadie en la oscuridad, no sé para qué es esto, me agredece de bola la cara, ah vale, me parece la luz de aquí, no puedo ocular, por lo menos sabía que un suministro te podía crear también un punto de control, es interesante, en serio vamos a ver ah, lo mismo de lejos no era, no era la, la señora era esto, la radio salía bien no voy a ganar esa hija de puta, es racista me alegro bien, muchas gracias por tu compasivo punto de vista esto sí que es una sorpresa, el famoso escritor Alan Wake acaba de entrar, amigos, voy a ver si consigo entrevistar pase señor Wake a ver ah, me alegro de que haya encontrado tiempo para esto ya no tiene a dónde ir tan pronto, para empezar el mail, no le haga tanto calma todo el mundo baje la pistola, no lo somos amigos, no eh cálmese de Nightingale, lo tenemos madre santa qué coño le pasa, hay civiles ahí dentro por nadie a nadie a nadie qué hora de hostia, se va a meter Alain en el juego, eh Me había caído por tantos barrancos que rozaba lo ridículo, es lo que tiene llamar a una novela de sudden stop. Tal vez había sido un suerte no haber podido contarle a Mayna dónde iba, debía despistar a la policía y encontrar cómo llegar a la mina. Vale, vamos... ... 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 ya no aguanto. Bien munición, ya con el revólver vamos mejor. Primero porque nos podemos ir defendiendo, vamos a ir por aquí. No hay ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese lugar, parecía que las hubiesen dejado para que alguien como yo les diera uso. Bueno, vamos a encender también este y vamos a investigar que hay en la casita. Con esto básicamente reducimos que vengan más enemigos, aunque bueno, porque es que pueden venir lo que sea. Bien, y aquí que hay? Eh, jopeta. Vale, también hay... ¡Vamos! ¡Vamos! Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Si no brillan, no entres Ya está No se juega el día Porque si no no ve A ver Otra hoja Llevamos ya unas cuantas Estuve comprobando Ahora estuve comprobando Cuantas veces teníamos de cada capítulo y demás Y teníamos una cuenta de cada Pero del segundo vamos más Alice, Alice Alan, Alan Tengo mucho miedo Me tiene a oscuras Por favor, ayuda Cuando te miro yo no eres tú Otra cosa Que me miran por tus ojos Alice, estoy aquí Me siento muy sola Todos están yendo al carajo Hay que tener cuidado y comer La cobertura era terrible Pero no había sido lo único malo de la llamada Su voz sonaba mal Pero al menos me había llamado Veía adelante un puente de ferrocarril Y una especie de almacén en la otra orilla Esperaba poder encontrar un coche allí Se notaba mal Que ahora está Porque Bueno, le han Le han raptado Pero No se notaba tan mal Como no Estilo Pero había dicho No, me tiene a oscuras Es como Bueno No hay luz Ya no es como antes Que le daban Le van como ataques A ver, vamos Hay que ir por aquí Debo irte por esto Porque si se cae Queda todo, Rector ¿Si capability quieres gäller? O O El Se ¿Si? ¿Si? Oh ¿Si? ¡Suscríbete! Puedo tener algo mal en esta parte porque si no iría perfecto. Me estoy viendo un edificio. Me pondré la luz y ya la cortamos. A ver, vamos a... Y para arriba. ¡Vamos, Sara! ...adolescente y empezaba a interesarme por la escritura. Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí. Pensaba en todos los objetos inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror. Y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo y se estaba acercando. Hemos conseguido ya la otra linterna que está apuntada de más lejos. Además, les hace más. O sea, yo aguantaba más. Es decir, tenía más de todo. Bueno, muchas gracias por ver esta parte. Si os ha gustado ya sabéis podéis dejar un like. Si os ha gustado, podéis dejar un like. Si os ha gustado, podéis ayudarlo. Pasárselo. Y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscríbete si estáis viendo esta serie. Y recién aviséis todas las campañas en convertirme con un amigo mío en veterano, creo. No me acuerdo bien del nombre. Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo y hasta ahora.